Buenos días. Agradecerle a la Contraloría General de la República la invitación que nos hizo al Instituto de Auditores Internos de Costa Rica a este importante congreso. El día de hoy vamos a conversar sobre el tema que se denomina Construyendo confianza, calidad en la información contable para decisiones públicas efectivas. Y antes de empezar, quiero comentarles una anécdota que me sucedió cuando desempeñé el puesto de Contador Nacional de Costa Rica. Resulta que en uno de los congresos organizados por el BID, me conversé con el colega de Chile, el Contador Nacional de Chile. Y él me comentó que hubo una ocasión en que tenían que decidir si se dedicaba a presupuesto, por ejemplo, para este año, para arreglar una carretera o se esperaban hasta el siguiente año. ¿Qué hicieron en Chile? Resulta que por medio de la información contable, la información financiera que generan los estados financieros con base en NIC-SP, ellos establecieron un modelo y ese modelo determinó que si este año invertían, el costo iba a ser de tal monto. Pero si se esperaban hasta el otro año, el costo se iba a triplicar. Entonces, veamos lo fundamental que es tener información contable de calidad para la toma de decisiones públicas efectivas. Y de ahí, la importancia de este tema. Y si gustan, veamos esta imagen. Esta imagen revela mucho lo que es las NIC-SP. Las NIC-SP lo podemos ver como un jardín. Un jardín, nosotros tenemos que estarlo cuidando en forma constante, tenemos que estarlo regando, tenemos que estar velando porque las flores, las matas reciban luz con el fin de que vayan creciendo. Así son las NIC-SP. Nosotros, en forma constante, tenemos que estar invirtiendo recursos, tenemos que estar capacitándonos para poder implementar estas normas en nuestro país. Y no solo implementarlas, sino mantenerlas a lo largo del tiempo con el fin de poder tener información confiable para toma de decisiones. Entonces, los invito a que me acompañen en este viaje que tenemos hoy para hablar de las NIC-SP. Los tres temas que nosotros vamos a conversar son, por qué son importantes las NIC-SP, cómo podemos ser jardineros de las NIC-SP y reflexiones. Por qué son importantes las NIC-SP o las normas internacionales de contabilidad del sector público. Las NIC-SP o las normas internacionales de contabilidad del sector público son fundamentales porque nos va a permitir tener un lenguaje común para registrar todos los eventos económicos que ocurren en nuestras organizaciones día con día. Es indispensable para mejorar la rendición de cuentas y también tener una forma de poder ejercer nuestra función en una manera responsable. Esto es fundamental, insisto, para toma de decisiones informadas. Además, nos va a permitir unificar criterios para reconocer hechos económicos, hechos financieros y sociales. Y esto, al final del día, nos va a beneficiar a todos como país porque vamos a poder desarrollar nuestra función de forma técnica y de forma socialmente responsable. Les comento un caso que me pasó cuando era contador nacional, por allá del 2019-2020, resulta que me voy a una gira a Guanacaste y conversando con los alcaldes de esa zona, resulta que les consulto. Ustedes, cuando recibieron su alcaldía, ¿qué fue lo primero que pidieron? ¿Pidieron el presupuesto o pidieron los estados financieros? Y la respuesta que me dieron era la que esperaba. Ellos me dijeron que lo primero que recibieron o lo que ellos solicitaron era que les entregara el presupuesto para poder determinar cómo estaba la situación económica de su municipalidad. Entonces, esta respuesta que revela que en nuestro país todavía no tenemos una cultura de debengo, una cultura de usar los estados financieros para toma de decisiones estratégicas. Y no quiere decir que el presupuesto o la contabilidad se tengan que ver en forma separada. El presupuesto y la contabilidad se complementan. Por ejemplo, con el tema de la contabilidad, nosotros podemos tener un control de inventario, podemos llevar un control de la propiedad, planta y equipo. Si nosotros nos enfocamos solo en el presupuesto, eso no lo vamos a poder llevar. Además, con la contabilidad, nosotros podemos llevar un control del desgaste de los activos, lo cual no lo podemos hacer por medio del presupuesto. El control de los pasivos, con el presupuesto nosotros no lo podemos llevar, con la contabilidad, el de bengo sí, así mismo con el control de inventario. En el tema del control de ingresos y gastos, ambos instrumentos nos funcionan muy bien. Con las razones financieras, la contabilidad sí nos puede generar razones financieras, el presupuesto no. La capacidad de endeudamiento, con el presupuesto nosotros no podemos llevar esa capacidad de endeudamiento o el nivel de endeudamiento que tiene nuestra organización. Con la contabilidad sí, y así con el tema de la capitalización e indicadores de solidez financiera. Entonces, veamos lo importante que es tener estos dos instrumentos en forma simultánea, tanto el presupuesto como la contabilidad, porque los dos instrumentos nos van a permitir a nosotros tener información para toma de decisiones estratégicas. Les comento, nosotros como país actualmente estamos en proceso de implementación del manual de las estadísticas de las finanzas públicas, la versión 2014. Actualmente, nosotros para poder adoptar este manual, ocupamos tener estados financieros con base en NIC-ESP. ¿Y por qué esto es fundamental? Recordamos al principio de esta exposición que dijimos que la NIC-ESP nos permite tener un idioma común, cómo registrar las transacciones que ocurren día a día en nuestras organizaciones. Entonces, si cada municipalidad, si cada ministerio, si cada institución pública que tiene que velar por la implementación de la NIC-ESP registra sus transacciones en una forma acorde con este marco internacional, internacionalmente reconocido, nos va a permitir poder implementar el manual de estadísticas de las finanzas públicas del Fondo Monetario Internacional, la versión 2014. Entonces, esto es fundamental, que esto esté interiorizado en todas las instituciones del sector público, con el fin de tener información de calidad, no sólo a nivel de las organizaciones, para toma de decisiones, a nivel de la municipalidad, a nivel de los ministerios, a nivel de las distintas instituciones que conforman el sector público, sino también a nivel del todo del país, con el fin de poder tener información para toma de decisiones estratégicas. ¿Y por qué los países necesitan las NIC-ESP integradas a las estadísticas de las finanzas públicas? Nos permite tener un lenguaje común, como hemos dicho, de registrar las transacciones que ocurren en el día a día y poder garantizar la consistencia de las estadísticas macroeconómicas. Otro elemento fundamental de tener información con base en NIC-ESP es con todo el proceso que estamos viviendo hoy día a nivel mundial y Costa Rica, no es la excepción, de la transformación digital. La transformación digital, repasemos qué es, es primero trabajamos la cultura, personas, luego procesos, luego tecnología y ahí están los datos teniendo en el centro al cliente. Entonces, aquí es fundamental tener estados financieros con un marco internacionalmente reconocido porque nos va a permitir tener datos de calidad. Esto es fundamental. ¿Y por qué? Ahorita nosotros estamos en un proceso en el sector público de la implementación de Hacienda Digital. Hacienda Digital nos va a permitir a nosotros tener información de todas las instituciones públicas con el fin de poder tener datos para toma de decisiones. Aquí vamos a poder desarrollar, por ejemplo, modelos estadísticos, podemos desarrollar modelos con inteligencia artificial. Ahora que se está hablando tanto de la inteligencia artificial generativa, tener datos de calidad nos va a permitir tener mejores modelos. Entonces, vean lo fundamental que es tener información de calidad en nuestros estados financieros. Cada vez que un contador allá, en una zona alejada del país, que tiene que llevar, registrar las transacciones que ocurren en su institución pública, eso va a impactar en la calidad de información que tenemos como país para ejercer o para desarrollar o para efectuar o para tomar mejores decisiones públicas. ¿Y cómo podemos ser nosotros jardineros de las NIC-SP? Y aquí vamos a conversar un poco sobre varios asuntos que es fundamental, cómo nosotros, sin ser expertos en NIC-SP, podemos apoyar este proceso de implementación. Sin ser contador, sin ser financista, nosotros podemos aportarle mucho al país para su implementación. Entonces, veamos esto como un árbol que tiene sus raíces y lo que vemos visible en nosotros son las flores o las ramas que nosotros vemos a simple vista. Pero debajo de esas flores, debajo de esas ramas, hay raíces que hay que estarlas nutriendo. Lo mismo pasa con las NIC-SP. Nosotros vemos los estados financieros publicados, pero detrás de esas cifras hay mucho trabajo que nosotros tenemos que desarrollar. E insisto, sin ser expertos en normas contables, podemos apoyar este proceso. Vamos a explicar cada una de las siguientes. Por ejemplo, una balance de comprobación. Ahora vamos a explicar qué es eso. Procedimientos de rastreo y comprobación. Otro tema que podemos apoyar es con la matriz de autoevaluación. Pruebas generales y de aplicación de TI. Planes de acción. Proceso de transición a la hora de poder implementar la NIC-SP. Notas contables. Esto es fundamental. Ahora lo vamos a explicar. Y socialización de las NIC-SP. Vamos a ir punto por punto. Vamos con la balance de comprobación. Vean, esto es fundamental. Resulta que muchas veces cuando estaba en la contabilidad nos llegaban los estados financieros. Y nosotros de los estados financieros ocupamos la balance de comprobación para poder hacer el consolidado de todos los estados financieros que nos remiten las instituciones públicas. Entonces nosotros tomamos como base la balance de comprobación. Pero ¿qué resultaba? Nos mandaban la balance de comprobación en muchas ocasiones sin que estuvieran balanceadas. O sea, estaban con cifras distintas, tanto el lado deudor como el lado acreedor. Y cuando hay diferencias, esa balance de comprobación no sirve para la consolidación. Entonces, aquí un elemento fundamental que nos pueden ayudar como país para poder implementar la NIC-SP. Y aquí va, por ejemplo, desde los alcaldes, desde los ministros, desde los gerentes de las distintas instituciones públicas. Es velar que esta información cuando se remite a la contabilidad, revisarla. Y que esta información vaya bien, que vaya balanceada. Porque si no, nosotros como país no vamos a poder emitir estados financieros consolidados. Otro elemento fundamental. Cuando llenamos la matriz de autovaluación, que la contabilidad nacional siempre nos está solicitando que tenemos que llenar. ¿Qué es importante aquí? Lo importante aquí es que los que llenen esta matriz tienen que ser personas que sepan de contabilidad, que sepan del proceso de la implementación. Tienen que ser contadores que estén comprometidos. Y que tengan el apoyo también de toda la organización. Porque siempre cuando se hablan de normas contables, y no solo en la NIC-SP, sino en la NIF, se piensa que esto es un problema de contabilidad. Y no, recordemos que al final del día, la contabilidad es el núcleo integrador de toda la información que se produce en la organización. Entonces, esta matriz de autovaluación, obviamente, tiene que ser llenada por alguien que sepa normas, el contador de la organización, pero también tiene que tener el apoyo de toda la organización. Porque si no, no vamos a poder llenar esta matriz en forma adecuada. Y otro elemento que es fundamental relacionado con la matriz de evaluación es cuando identificamos las brechas que tenemos con respecto a la implementación de la NIC-SP, implementar planes de acción para el cierre de esas brechas. Y no solo implementar ese plan de acción para mandarlo a la contabilidad y cumplir con un requisito que la contabilidad nos pide, sino que esos planes de acción hay que asignarle recursos, tiempo, responsables, entregables, con el fin de cerrar esas brechas y poder cumplir el proceso de la implementación de la NIC-SP. Otro aspecto fundamental y esto es importantísimo son las notas contables. Las notas contables explican cada una de las cifras que están en los estados financieros. Las notas contables es importantísimo para todo lo relacionado con rendición de cuentas y nos va a permitir tener esa información que está en los estados financieros en forma numérica en una explicación que podamos entender qué hay detrás de esas cifras que nos están presentando los estados financieros. Otro proceso que nosotros podemos implementar en nuestras organizaciones, y esto no solo para la auditoría, también para la administración activa. Cuando estamos registrando las transacciones, hacer pruebas. Ya sea pruebas de rastreo o pruebas de comprobación, por ejemplo, revisamos saldos que están en los estados financieros y nos vamos el proceso para atrás para poder llegar si este saldo que tenemos nosotros en estados financieros está respaldado con un comprobante, con una factura, que haya evidencia de ese saldo que nosotros estamos registrando. Otra prueba que podemos hacer es tomar la información que nos generan las transacciones día con día y ver todo el proceso que nosotros hacemos hasta que se registre en libros. Esto es un proceso que tenemos que estarlo haciendo en forma constante y que no sea solo la auditoría interna o la contraloría, cuando llegue a hacer también sus auditorías, sino que sea parte también de la labor diaria de la administración activa. Otro proceso que es importante que las organizaciones desarrollen es con todo lo que tiene que ver con las pruebas generales y de aplicación de TI, que nuestros departamentos de TI puedan garantizar de forma razonable que se están ejerciendo los controles generales, por ejemplo, cambios de claves, gestión de riesgos, respaldos, continuidad del negocio, para que esta información esté siempre disponible y también los controles de aplicación, que los datos que entran a los sistemas sean de calidad, que el procesamiento sea de calidad y que las salidas que genera sean salidas que también puedan funcionar para toma de decisiones, los reportes que genera que este proceso nos permita que tomemos mejores decisiones públicas. Estos son los pasos. Otro elemento de la raíz que les comenté hace un rato de todo lo que tiene que ser el proceso de transición, que ya el otro año tenemos que estar con NIC-SP, pero es fundamental que este paso a paso nosotros tengamos que desarrollarlo, o muchos ya lo desarrollaron en nuestras organizaciones, y las que no, tienen que empezar a seguir esta secuencia, por ejemplo, depuración de saldos contables, reclasificación de saldos de cuentas contables, todo lo relacionado con reconocimiento y medición de los principales elementos, etc. Esto es importante que nuestras organizaciones diseñen un plan que vayan siguiendo este paso a paso de cómo implementar las NIC-SP. Y un elemento que aquí lo deje de último, pero no, puede ser de último, es menos importante, es la socialización de las NIC-SP. Recordemos que hace un rato mencioné que muchas veces cuando se está en un proceso de implementación, no solo de NIC-SP, sino también de normas internacionales de información financiera, o NIF, se piensa que es un problema contable, y al final del día, la contabilidad es el núcleo integrador de la información financiera. Depende de información que se genera en recursos humanos, la asesoría legal, la produría, tesorería, servicios generales. Por ejemplo, es importantísimo la labor de los abogados en la implementación de la NIC-SP. Ellos nos pueden brindar criterios muy certeros de, por ejemplo, una demanda que nuestra institución pueda tener en este momento, que haya mucha probabilidad de que se tenga que pagar alguna indemnización por esa demanda, ese monto ya tiene que irse reflejado, no solo en las notas a los estados financieros, sino afectar a estados financieros, por ejemplo. Entonces, veamos lo importante que todos estemos involucrados en este proceso, y a veces los abogados, cuando les hablamos de la implementación de la NIC-SP, ellos dicen, no, lo mío es el tema legal, nada más, la parte de las normas contables, no, pero veamos con este ejemplo que les dije, de la parte de indemnizaciones, del análisis que ellos hacen, de ese análisis profesional, desde el punto de vista legal, que nos puede decir qué tan probable es que una demanda implique que nosotros, como institución, como sector público, tengamos que hacer un desembolso, y eso, como dijimos hace un rato, impacta las cifras de los estados financieros. Y aquí vamos a compartir algunas, algunas reflexiones sobre este proceso de implementación de la NIC-SP. Recordemos siempre, información financiera de calidad es requisito básico para la transparencia y rendición de cuentas. Sin información contable de calidad, no podemos dar cuentas a la ciudadanía de nuestros actos. Y además, esto ayuda a la toma de decisiones estratégicas, a la toma de mejores decisiones como país. Y aquí es fundamental también tomar tiempo para capacitarnos, para afilar la sierra. Esto evoluciona muy rápido, las NIC-SP están cambiando en forma constante, la tecnología está cambiando en forma constante, ya podemos aprovechar, por ejemplo, inteligencia artificial que nos ayude a desarrollar nuestras notas a los estados financieros de una forma más eficiente. Entonces, nosotros tenemos que estar en un proceso de actualización constante para poder ser esos jardineros de la NIC-SP para estar dando mantenimiento a, una vez implementados, que el proceso siga en una forma permanente y que no pase que las implementamos, lo descuidamos y ya el proceso ya no funcionó porque le dejamos de dar mantenimiento. Lo mismo, lo que pasa cuando nosotros tenemos un jardín y no le estamos dando mantenimiento, no lo estamos regando, no le estamos echando abono, el jardín se pierde. Lo mismo pasa con un proceso de implementación de normas contables. Y quiero finalizar esta exposición con esta frase del arte de la guerra. No estaremos preparados para dirigir un ejército en marcha a menos que nos hayamos familiarizado con el terreno, con sus montañas y bosques, sus peligros y precipicios, sus pantanos y marismos. Y marismas, perdón. Esto quiere decir que nosotros no estaremos preparados para dirigir nuestras instituciones públicas, no estaremos preparados para dirigir nuestro país si no tenemos estados financieros con base en un marco de contabilidad internacionalmente reconocido como son las NIC-SP. Muchas gracias.